Amigas, amigos, buenas tardes. Su amigo Ramón de León saludándoles. Miren desde dónde. Desde el emblemático Cerro de la Bufa, aquí en la ciudad de Zacatecas. Zacatecas, capital. No anunciamos este en vivo, pero espero que se conecten para que podamos interactuar un ratito aquí entre nosotros. Voy a leer algunos comentarios. Voy a a lo mejor a contestar alguna llamada también. Pero sobre todo quiero darles una noticia sobre algo que había estado anunciando desde hace mucho, mucho tiempo. ¿Está cómodo ahí o me subo para...? Pues estaría mejor si se subo. ¿Me subo? Bueno. Es que aquí el cerro, pues obviamente es un cerro con subidas y bajadas. Que tiene uno que andar muy bien. A ver, mi hija, conecte... 298 personas ya. ¿Cuántas? 298. 298. Ah, qué buena respuesta. Miren. A ver. Llegué rápido. Asusta a Ramón. ¿Está bien? No name. Dice no name. ¿Saben que no me gusta YouTube por una cosa? Facebook es más fácil detectar cuando un nombre es falso o auténtico, pero como que YouTube, todos los nombres tienen apariencia de nombres falsos. Pero bueno, eso es lo de menos. Miren, tenemos mucha gente conectada. ¿Verdad? Qué bien. Y muchos, 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 muchos saludos. Saludo Ramón. Cuando haces otra entrevista o reportaje de los temerarios, dice Eddie Master. ¿Saben que estoy planeando? Bueno, varias personas me han estado pidiendo que cuente mi historia con los temerarios. Cómo fue que entré a trabajar con los temerarios. Y aunque, pues va a sonar mucho a Charlie Abrego, a quien le mando un fuerte abrazo, Charlie Abrego, mis respetos para ti. Este, a lo mejor lo haga. A lo mejor haga un día, cuente, cuente mi historia con los temerarios. ¿Por qué no? No estaría bien. Ya vamos por los 500 conectados, dice Estrella Silva. Va a estar bien cañón leer todos los comentarios, pero bueno, va a ser imposible. Saludos desde Michoacán. Lo invito a ver la producción de fresa para exportación en Michoacán. Amigo, está el nombre de Federico Serrano Huerta. Sí, sí me interesa. Yo conozco la región de Zamora, Yurécuaro, y por ahí, lo que colinda con Jalisco, me pude dar cuenta de que siembran frambuesa, fresa, unos cultivos de primera, y sí, sí, primeramente Dios, hay que acomodarnos para ir para allá. Este, hay que ir para allá, para, para, para Michoacán. Por favor, Ramón, te escribo desde Venezuela, dice Ana Cárdenas. Mi esposo está ya esperando la cita del CBP. Juan, Ramón, ayúdalo con trabajo, por favor, Ramón, ¿dónde está amiga? Amiga Ana Cárdenas, ¿dónde está? Aquí en Zacatecas. Pues hay que me marque, que me marque, amigos venezolanos. He visto a varios, ahí en Fresnillo, el otro día, ayer precisamente, miré uno que traía un cartel, le di 50 pesos ahí, estaba en un semáforo, decía, hermano mexicano, soy venezolano, voy de paso, y le dejé esa vez 50 pesos. A ver, desde Pachuca, pero Zacatecano, yo también, un abrazo fuerte, Ramón, adelante, felicidades, dice Sergio Cervantes, joveno paisano, saludos a Tapachuca, saludos a Tapachuca, saludos para Salchihuites, Noel Chávez, soy tu fan, Ramón, desde Apodajano, Bolón, México, dice Alfonso Javier Martínez Rodríguez. Bueno, ahorita leemos comentarios, este, quería avisarles, mis hermanos, que miren, finalmente, finalmente, ya tengo cachuchas, después de, de tanta irresponsabilidad, con proveedores, que no más, no más no, que no más no, ah, ok, es la información, de cuánto va a costar, que no más no habíamos podido, hacerlas, miren, miren, ¿a poco no está bien bonita? Chequen esta que traigo aquí, miren, quiero comentarles una cosa, ahí donde las compré, llegué yo buscando esta, esta cachucha, que ustedes ven, esta calidad de cachucha, que ustedes ven, a mí se me hace muy bien, la mera verdad, a mí se me hace muy bien, entonces, esta, esta va a tener un costo de, 300 pesos, ¿verdad? Sí. Esta va a tener un costo de 300 pesos, pero, para los que son un poco más exigentes, que les gusta un poquito gastar más, que a mí las dos se me hacen muy bien, pero ya viéndolas bien de cerca, creo que esta sí está mejor, creo que esta sí está mejor, y disculpen que les haga un video para venderles, pero siento como que ya estaba, además de solicitado esto, ya se había alargado tanto, que creo que vale la pena que lo hagamos de esta manera, esta, esta es más buena, si ustedes se fijan, traía aquí hasta la marca, por ahí una vez un paisano, Shava Reyes, a quien le mando un fuerte abrazo, mi hermano, hasta San Francisco, él me regaló una de esta marca, entonces, esta marca es más buena, que esta otra, lo malo de eso, es de que esta cuesta el doble, esta cuesta 300, esta cuesta 600, pero ya ustedes decidirán a qué número es el, qué calidad es la que más les gusta, y miren, va a estar bien fácil, a los envíos a Estados Unidos, ya investigué, los envíos a Estados Unidos cuestan 250 pesos, se tardan tres semanas, a un mes, de tres a un mes, híjole, qué lentos, y a todo México, este, cuesta 60 pesos, se tarda de una a dos semanas, así da, ese es el más barato, el envío, es desde una cachucha, hasta cinco, así da, como máximo, máximo cinco, es decir, que si compran una, va a costar lo mismo, el envío, que si compran cinco, entonces, pues ya ustedes deciden, si combinan una de 300, con cuatro de 500, de 600, o tres de 300, con dos de 600, en fin, ya ustedes pueden hacer la combinación, como ustedes quieran, quería mencionarlo, porque ya había estado muy caliente ese tema, ya estaba muy caliente, ya había hecho muchas largas, entonces, este, a partir de ahorita, ahora sí, a partir de ahorita, a partir de ahorita, ya estamos en facultad, de empezar a hacer envíos, mañana mismo, pero amigos, no me hablen a mi número, marquen, a ver, denme el número, anótelo por ahí, porque, a mi número me pueden marcar, y podemos hacer la platicada, pero yo no voy a estar levantando los pedidos, porque si no, imagínense, nos vamos a alargar, bien mucho con la plática, y no vamos a hacer nada después, y hay que chambear, entonces, para que les den atención rápido, para esto de los pedidos, tienen que comunicarse, al 493-103-99-93, 493-103-99-93, así, ok, entonces ya ustedes nos dicen, ahí, pero manden un mensaje de whatsapp, no llamen, es puro whatsapp ahí, verdad, es puro mensaje de whatsapp, ahí ya ustedes digan, yo quiero dos baratas, y tres caras, o nomás quiero una y una, ustedes ya deciden, ahí como quiera, vamos a hacer una publicación, detallando todo esto, pero quise hacerles un en vivo, porque la mera verdad, ya tenía ganas de hacer un en vivo, con ustedes amigos de youtube, y leer algunos comentarios, a ver, a ver, este, voy a leer, voy a leer comentarios ahorita, a ver, voy a leer comentarios, 493-109, que más, no, 493-103, es 493-103, 99-93, a ver, me está entrando una llamada, dejen contestar, bueno, si, buenas tardes, buenas tardes, si, mire, mi nombre es Guillermo García, y le estoy hablando de acá, del estado de Colorado, y este, antes que nada, quería felicitarlos por los videos, somos muy aficionados a ellos ya, gracias, gracias, gracias a ellos, este, me puse en contacto con Seferino, y, mire, la verdad, oiga amigo, estamos haciendo un video, discúlpeme que lo interrumpa, estamos haciendo ahorita un video en vivo, y quise, este, quise sacar su llamada, aquí en el video en vivo, entiendo que es para, para hablarme sobre Seferino, porque seguramente no quedó bien con usted, y que pena, porque, pero mire, le agradezco mucho, si me marca ahorita, en una media hora, y arreglamos el punto, yo he estado, incluso reembolsándole el dinero, a algunas personas, a las que el señor, lamentablemente, no les pudo cumplir, pero bueno, fue mi recomendado, entonces, me siento con la obligación, de saldar esas cuentas, ¿le parece bien, si me marca en una media hora? En una media hora, André, gracias, adiós, 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 híjole, de modo, se perdió, aquí no hay, aquí no hay verde, es que miren, me da, caray, me da agüite, me da mucho agüite por Seferino, de veras, Seferino es un señor que él, él es de Luis Moya, de aquí de Zacatecas, que hace, eh, hebillas, y frenos, de manera, y artesanal, muy bonitos, lamentablemente, tuvo algunos problemas, tuvo algunos problemas maritales, su señora es muy celosa, y tuvo problemas, hasta ahí, no voy a dar más detalles, Seferino, nomás conteste a la gente, caray, qué vergüenza, que ni cómo, ni cómo cortar eso, estamos en vivo, bueno, si entro otra llamada, la voy a contestar, espero que no sea para quejarse, otra vez de Seferino, márquenme al 496-153-5305, a ver, póngame, póngame nuevamente, en los comentarios ahí, porque, sí, ya lamentablemente, he tenido varias quejas de él, pobrecillo, esperemos que, que arregle su situación, porque es, es muy, es muy, es muy triste, su situación, de veras, pero bueno, yo digo, se soltó, se soluciona hablando, hablando, hablemos, como por ejemplo, hablando de hablemos, yo también creo que debo decir algo, he estado recibiendo muchas invitaciones, para, para fiestas, para fiestas, y, 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 y la verdad, les agradezco mucho que me inviten a las fiestas patronales, a las quinceañeras, a las bodas, a todo eso, porque yo empecé en eso, yo empecé haciendo mis primeros videos, hace 23 años, precisamente en una boda, entonces duré muchos años haciendo fiestas, entonces duré muchos años haciendo fiestas, y actualmente me gusta seguir haciendo fiestas, pero amigos, bendito sea Dios, nos estamos expandiendo, y, y bendito sea Dios, nos están invitando a otros lugares, entonces se dificulta, asistir a fiestas, ya sea patronales, o quinceañeras, o bodas, por el hecho de que son fechas fijas, y es todo el día, acá, por ejemplo, yo, les, como era que fuimos a, a Durango, a San Pedro, pues son cosas que yo agendo, conforme nos vamos acomodando, y, y tenemos toda la flexibilidad, porque tenemos todo el tiempo disponible, mañana vamos a ir a, no, pasado mañana vamos a ir a Pinos, vamos a ir a ver ahí unas cosas muy interesantes, más adelante voy a ir a Loreto, y estoy agendando unas visitas a diferentes estados, pero son cosas distintas a una fiesta, a una fiesta tenemos que ir forzosamente el día que es, la hora que es, y todo eso, entonces, eso nos, 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 ah, interrumpe, el poder agendar otras cosas en otros lados, entonces, yo les digo de frente, porque no quiero que pase lo que con Soferino, porque luego al rato les digo, no, que si puedo, que no puedo, y no, vale más decirles, fiestas de aquí en adelante, yo creo que vamos a hacer una cada tres meses, para que no, no alejarnos, porque la verdad a mí me gusta mucho, en fin, Javier Alvarado dice un saludo de la Sultana del Norte, Monterrey, Nuevo León, para el señor Ramón, a ver si pasa por tierra generosa el 20 de noviembre, saludos y bendiciones a el señor Ramón, gracias amigo Javier Alvarado, me imagino que tierra generosa, y 20 de noviembre es por allá, por Monterrey Veda, si sería bueno ir, saben que estaba, el otro día me habló un señor, precisamente de Nuevo León, por allá de Montemorelo, si no me equivoco, que el señor se dedica a los cítricos, a las, a las naranjas, pues, y no solo eso, sino que, en la temporada de cítricos, allá en Nuevo León, también, los apicultores, incluso hay apicultores, que van de aquí, de Zacatecas, a Nuevo León, llevan sus colmenas, y ahí, con la flor de los naranjos, hacen, pues, que la polinización, y todo eso, y producen miel, les he hecho todo ese rollo, porque, el otro día me habló alguien, de por allá, y me dice, Ramón, a ver si te pongo en contacto, con alguien, para que veas la apicultura, y veas los cítricos, y se me haría bonito eso, porque allá en Nuevo León, allá en Nuevo León, se dedican a eso, entonces, amigos de Nuevo León, ahí está, ahí está un buen punto, un buen punto, Gonzalo Hernández, Mata, dices, yo, soy, soy su fan número uno, gracias amigo Gonzalo Hernández, Alejandro Felipe Arguelles Cano, dice, buenas tardes, a todos los amigos, a todos amigos, Ramón, desde Cananea, Iztapalapa, Ciudad de México, a ver, está entrando una llamada, está entrando una llamada, déjenme contestar, a ver si no es para, quemar a alguien, que híjole, que pena, bueno, 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 marcó por WhatsApp, ¿me escucha? no me escucha, bueno, si, me escucha, y lo escucho, y lo escucho, dígame a la orden, ah, entonces, ya desde ahora, ya están disponibles, para matar gorras, está viendo el video, ¿verdad? ok, aquí está saliendo su llamada, aquí en el video, para, este, sí, mire, márquenle al 493, ah, no, 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 no es por llamada, es por WhatsApp, es 493, 103-99-93, mande un mensajito ahí, especificando, de cuáles quiere, y cuántas, y la dirección, y ya ahí nos ponemos de acuerdo, claro, don Rapón, gracias, 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 por ahí, vengo, de conocidos, del compa oso, sí, de, sí, él, este, yo, lo mire, esos primeros videos, cuando hicieron la, la barbacoa de Jalisco, en, en, este, en la quinceañera, en la quinceañera, andele, y luego, después usted fue a ver, sobre, el, el, el orégano, el, el orégano, exactamente, allá, en el rancho de la boquilla, ¿de dónde es usted amigo? yo soy de ahí, del rancho de la boquilla, de Totatich, vamos a regresar, ahí a Temastián, tengo entendido, que hay cosas muy bonitas, que ver ahí, en Temastián, entonces, primero Dios, yo creo que para, yo creo que entre noviembre, algún día de noviembre, primero Dios, un mes más, algo así, ah, no, no, pues, me gustaría saludarlo, don Ramón, la verdad, si ya, si, gracias, todo una chulada de videos, eh, gracias, le agradezco la llamada amigo, déjale, seguimos aquí, echando ganas al video, mande mensajito ahí al whatsapp, para que vea lo de las gorras, ándale, gracias, buena tarde, adiós, pregúntame sobre la gama de colores, ahí disculpen, ahí disculpen, si colgué muy abruptamente, gama de colores, a ver, tráigenselas, no, pues mire, ya, mandando su mensaje, les vamos a mandar, todos los colores que tenemos, nos vamos a meter en un lío grande, a ver, Ramón, ven, Johnny, a veras, un saludo para mis compadres, Delia Pinedo y Fito, Fito González, ¿es González, ah? Sí. Ellos están en Chicago, Chicago ya tienen muchos años que no vienen, muchos, muchos años, que tendrán unos 20 años, yo creo, ¿no?, que no vienen, su hijo Pepito, él, él sí viene, hace poco anduvo por acá, y saludos, comadre, un fuerte abrazo, de veras, en vivo, mire, desde la bufa, que está bien rico el viento, y ya se empieza a sentir el frío acá, bien rico, a mí me encanta el frío, la verdad, la verdad, me encanta el frío, ¿quién me está marcando? A ver, déjenme, a ver si no dice cosas raras, me arriesgo eso, bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? Este fue el remoto pasado, muy bien, muy bien, y usted Félix, ¿cómo le va? Ah, sí lo conoció, jajaja, sí, pues cómo no, sí, aquí andamos, que gándome, qué bueno, qué bueno, estamos haciendo un video en vivo, y su llamada está saliendo en el video, oiga, oh, sí, órale, ahí para si puede conectarse al YouTube, ahorita estamos ahí en vivo, para si le quiere mandar saludos a alguien, lo está viendo, jajaja, y aquí estoy, ah, qué bueno, gracias, oiga, gracias, de veras, gracias, si hablamos por lo mismo, pues, para, en una corriente, para, sí, sí, mire, hágame el favorzote, mande un mensajito ahí, el número de teléfono, que por ahí pasé, y ellos se van a encargar, ellos son los que van a ayudar a hacer los pedidos, y atender las personas, todo eso, porque si me encargo yo, ya no voy a hacer nada después, jajaja, mande un saludo para allá, para Teodoro Beltrán, Ramón, para Teodoro Beltrán, sí, ahí está el saludo, para toda la gente de Teodoro Beltrán, ahí para el pollo, para el vaquero, para el carro, para todos, para usted, gracias, está bueno amigo, aquí andamos, ahí le, ahí tengo, ya le mandé un mensaje, por el WhatsApp, al número que tiene, para las cachuchas, ok, ok, a la brevedad, lo atienden, para ponerse de acuerdo, ok, ok, gracias, gracias, sale, gracias, buena tarde, adiós, a ver, a ver, me preguntaban, sobre las, a ver, que le ayuda, lo de la gama, de los colores, a ver, a ver, aquí Johnny me va a ayudar, porque si es un relajo, bien grande, nos vamos a meter, en un relajo enorme, porque, hay muchísimas combinaciones, pero yo ya lo dije una vez, a mí me gusta vestirme así, y pues, a los hombres que nos gusta, vestirnos así, vaqueros, y todo eso, somos, yo creo que hasta vanidosos, de veras, porque, combinamos el pantalón, la camisa, las botas, el cinto, la gorra, todo es una combinación, entonces, la gorra, es un elemento importantísimo, que tenemos que saberlo combinar bien, entonces, como tuve la fortuna, de encontrar muchísimas, muchísima variedad, conseguimos, ¿cuántos? 18, 18, en total, en algunos de más calidad, y las otras de... 18 combinaciones, a ver, yo escogí ahorita esta, porque esta es, lo que les decía, miren, me combina esta, con la camisa, con las botas, el negro, las botas, y ando bien todo eso, pero un día que me ponga algo gris, pues me pongo esta, un día que me ponga algo verde, me pongo esta, a ver, ¿qué más tenemos? Un día algo guindo, esta como me gusta, miren, esta, esta, esta bien bonita, esta, a pesar de que es un color así, que pareciera como que se pierde el color del logo, pero no, a mí se me hace perfecto, porque esta combinación de este guindo con esta cremita, se me hace, se me hace hermosa, hermosa, esta de veras, esta también está muy bonita, azul, con el, con el café, azul con el café, miren, las que tienen la calca aquí, son las que tienen así, que son las más caras, ¿cuál otra? Sí, esta también, miren, es que no hay ni a cuál irle, de veras, son unisex, me están preguntando que si son de mujeres, es que preguntan si, ah, no, es que estas son unisex, yo creo, ¿no? Pues sí, sí, son unisex y todas, todas tienen, sí, quiero mencionarlo, todas son así, yo considero que las gorras auténticas rancheras deben de tener así la mallita esta, porque luego hay unas que son así cerradas también, ya ven que hay unas con el pico plano, la gorra así plana, o que son acá cerradas, como el tipo beisbolista, aquí todas son así, de tela, así rancheras, digo yo, esta también está muy bonita, ¿esta es de sus favoritas? Sí. ¿por qué? El azul me gusta mucho, ¿a usted qué no le gusta vestirse así? ¿ya también tiene favoritas? Pues sí, yo creo que ya me voy a empezar a vestir así también, a ver, deje contesto esta, no, ahorita, pues si quiere, primero presentar, primero, acabamos con lo de las gorras, si no, ya vamos con esa, esta también, esta también cafecita con café oscuro, está muy bonita, y en serio que yo me las pondría todas, yo creo que voy a estrenar una cada una, esta gris totalmente, esta también está, ¿de cuáles tenemos más variedad, de las más baratas o de las más caras? De las más baratas. De las más baratas, ah, miren aquí, estas son, sí, de las más baratas, son más fácil conseguirlas, estas son más o menos del mismo gris, pero la tela la tienen negra y gris en la parte de atrás, ¿cuántos van? Ah, esta también está bien bonita, esta también está muy bonita, esta se me fue, esta se me fue una, una chellín del año, así más o menos, ¿la han 10? Miren esta también, verde con negro, no, es que no hay ni a cuál irle, de veras, no hay ni a cuál irle, están preciosas todas, ¿todas tienen el logo en 3D? Oh, sí, eh, conseguí uno, que miren, ya los bigotes quedaron en 3D, ya, ya se pueden tocar, sí, hicieron muy buen trabajo, la verdad, a lo mejor un día hago un video con estos señores que hicieron las gorras, porque sí, la verdad, hicieron un trabajo excelente, estoy muy contento, muy satisfecho, valió la pena la espera, porque había tenido problemas con otros proveedores, que la verdad, hacían un trabajo más básico, más sencillo, y aparte más lento, entonces estos ya lo hicieron muy bien, esta es de las más económicas, azulita, con beige, ¿ya son todas? de las más económicas, déjenme les digo cuál es, es esta, bueno, esta, y, a ver, hay otra, esta, esta, estas dos son mis favoritas, estas dos son mis favoritas, pero la mera verdad, todas están muy bonitas, todas están excelentes, y viéndolas bien de cerca, a ver, viéndolas bien de cerca, porque luego sí hay mucha diferencia, porque esta vale 300 pesos, y esta vale 600, pero la verdad, sí hay diferencia, sí hay diferencia en material, la durabilidad, no sé, yo estas son las que había venido usando, porque estas otras no las había encontrado, ahorita, ya tengo unos, ¿qué? ayer y hoy, usando una de esta, de esta calidad, y yo creo que sí deben de durar más, esta incluso trae aquí la marca, Richardson, Richardson, para mí las dos ya me hacen buenas, muy buenas, o sea, sí se siente un poco de diferencia, pero, aún así la barata se siente muy bien, sí, porque de todas maneras, este, sí va a ser un dilema, si te compras dos, o te compras nada más una, pueden comprarse una de una, y una más barata, y otra más cara, para, para que le calen las dos, a ver, vamos a contestar una llamada, vamos a contestar una llamada, a ver si cae una llamada, también hay que ver, si cae una llamada, mientras, mientras vamos a leer algún comentario, ¿cuánto tiempo tenemos transmitiendo? 24, 24, 24, dice no name, a mí me gustó, la negra está chida, a ver, ahí está dando una llamada, de Los Ángeles, California, bueno, sí, buenas tardes, son preciosas, ¿no? Buenas tardes, buenas tardes, todavía está en vivo, lo interrumpo, todavía estamos aquí en vivo, su llamada está saliendo aquí, en el video, nada, pues más que nada, para editarlo, y sigo su video hace ratito, ahí que andaba por allá, por Sinaloa, no, gracias, gracias, estaba viendo lo de sus gorras, y le envió a Estados Unidos, y nada más para comentarle, que si le interesa, yo tengo talleres en California, ajá, y podía maquilárselas, y enviárselas de aquí más rápido, en caso que le interesara, ah, ok, mire, vamos, tiene, puedo conseguir la marca que está usando, que es la más cara que tiene ahí, la Richardson, sí, sí, voy a hacer una muestra, y se la voy a mandar por WhatsApp, para que vea cómo quedaría la calidad, ándele, es buena idea, es buena idea, el bordado tiene, tiene algunos detallitos, lo que estoy mirando a la foto, le voy a hacer la muestra, y se la voy a mandar, para que vea cómo queda, ok, ok, no, pues le agradezco, ya si tiene más tiempo, ya después ahorita que termine, le mando yo la foto, para que se termine, ah, muy bien, no, pues la verdad le agradezco, hace, hace, hace buen trabajo para el campo, dando buena información, de diferentes técnicas, y pues lo felicito, y a su audiencia también, todos se portan muy bien, sí, gracias, gracias, de verdad, muchas gracias, y le agradezco mucho, en dos horas le mando, le mando el ejemplo, para que vea cómo quedan, de la misma marca que maneja, ah, perfecto, muy bien, bueno, entonces, vamos a estar en comunicación ahí, ahorita guardo su número, me dice su nombre, por favor, para guardar aquí el número, a Jorge Vega, y yo le mando mensaje también, por el WhatsApp, a este número, perfecto, muy bien Jorge, muchas gracias, ándale, gracias, adiós, miren, qué bonito, qué bonito efecto, tienen estos videos, eh, mire, ya salió un experto, o sea, dice, ya la vio, y dice, estoy viendo unos detallitos, el experto, así se lo pongan, como se lo pongan, lo va a detectar rápido, sí, pero se da cuenta, de lo que estamos haciendo, conectando personas, a mí la verdad, algo que me gusta mucho, de estos videos, mis amigos, lo he dicho muchas veces, se los voy a decir ahorita, es de que cuando yo voy, y visito a alguien, la gente lo apoya, comprándole, lo que, lo que vende, lo que hace, lo que vende, y lástima por Seferino, ahí hay que reajustarle unas tuercas, ahí a Seferino, para que se componga, es un buen hombre, la verdad, es un buen hombre, nada más que he estado pasando, por una mala racha, está joven también, ay caray, y luego, pues a veces somos medio mandilones, los zacatecanos, dice Enrique Solís Lares, que a mí me gustaron, todas las gorras, pero más las guinditas, a mí también, la mera verdad, todas están muy bonitas, va a estar difícil decidir, yo creo que, ahora sí que la mejor gorra, es la que más nos quede, con lo que traemos puesto, yo por ejemplo, yo siento, yo siento que ahorita, esta me queda toda, aquí comina bien, con la camisa, y, eso nos obliga, a tener una de cada una, de nuestras favoritas, a mí me gustan, camisas azules, camisas verdes, camisas amarillas, camisas rojas, pues sí, ya viene de cada uno, su estilo, y los colores que usen, bueno, amigos, pues era lo que les queríamos avisar, les agradezco a quienes se conectaron, Franz Dick, dice saludos a Franz Dick Weave, soy de Bolivia, soy ex Menonita, un saludo, me surge inmediatamente la duda, soy ex Menonita, ¿se podrá ser ex Menonita? pues sí, bueno, yo creo que la sangre, no nos la cambiamos por nada, pero sí podemos, a lo mejor elegir, a qué, religión profesar, porque al final de cuentas, un Menonita, yo entiendo que, lo que distingue Menonita, principal, lo principalmente es como que su costumbre, su religión, su religión, entonces, podríamos decir que es como un ex católico, ¿no? un ex católico que ahora es evangélico, no sé, no, no, estamos en Honduras, saludos a la Dick Weave, Franz, Franz, Franz Dick, Franz Dick, Franz Dick Weave, comparte apellido con Jacobo, sí, es primo de Jacobo, yo creo, a ver Jacobo, si nos estás viendo, si nos estás viendo, si nos estás viendo, coméntanos si tienes un primo por allá en Bolivia, sí, Gonzalo Hernández Mata, dice de Mero, Rusia, Villa de Cosa, Catecas, desde Ben, Oregon, saludos para Jaime Mata, Ricardo Ruedas, nos está viendo desde Mississippi, Erasmo Martínez, saludos a Río Grande, nos está viendo en Houston, bueno, dice, más bien dice saludos a Río Grande en Houston, Rufis Ortega, yo en Cuauhtémoc, Chihuahua, hay menonitas, que soy de la religión adventista, que soy de la religión adventista, bueno, aquí me están mandando mensajes, amigos, les voy a pedir un favorzote, todo lo relacionado con este asunto de las gorras, sí, véanlo en el 493, 103, 99, 93, porque si yo pretendo meter mano en eso, los pedidos, la mera verdad, no los voy a atender bien, porque yo no me la acabo con lo que traemos, entonces, háganme el favor de todo dirigirse a ese número. Ahorita estaban poniendo, ¿ya cuántos números tiene? Pues no tiene dos. Sí, es que había desorganización. Oficialmente nomás es 496, ¿qué? 496, 153, 53, 05, ese es el mío, ese va a ser el mío, hasta que se descomponga, y tenga que cambiarlo, pero ahorita, por lo pronto, es el 496, 153, 53, 05. Y para los pedidos, al WhatsApp, de 493, 193, 99, A ver, mi comadrita me está marcando, comadrita, buenas tardes, está saliendo su voz en el video, ¿cómo está? ¿Cómo está compadrito? Muy bien. pues, su comadrita espuñada venía de acá de Chicago, oiga, mi parte de Atecito, adulto, y mi nuera blanca, Román y yo, muchas, muchas felicidades, ustedes, el número uno, en todos los Zacatecas. Gracias, 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 comadrita, qué bueno. El número uno, y yo somos sus fans principales. Sí, gracias, no, pues, salúdenme a todos, por allá. Ah, claro que sí, claro que sí, ahorita, les voy a hablar un poquito, para ver cómo le hace, ay, que hay que saludarle, a Rebeca González, mi cuñada, y su esposo, que también dicen que son sus números uno, pero no, los números uno, soy yo. Gracias, le agradezco mucho, de veras, muchas gracias. Ah, me bendiga, muy bien, muchas, muchas felicidades, muchas, muchas, que Dios me lo bendiga, por siempre, por siempre, a su familia, que es mi familia, también, ustedes. Y gracias, igualmente, para todos ustedes por allá, y ya al ratillo. Dios me lo bendiga. Sí. Está muy bien, entonces aquí, ahorita, nosotros vamos a conectar, para admirarlo, y como le voy a decir, muchas, muchas felicidades, que Dios me lo bendiga, por siempre, el número uno, de todos la carpeta. Gracias, comadre, su voz salió aquí en el video, gracias. Gracias, Adel, Adel, Adel. Mi tía Adel. Este, esta llamada, como que se replica, bendito sea Dios, todo el mundo, quien nos habla. Bueno, hace rato, no pude contestar, un mensaje, y si me dijeron, hay cosas medio feas, creo que es el, es el primer mensaje, en todo lo que tenemos, que me dicen ahí. Bueno, una vez ya le había mandado a uno, pero luego, luego lo eliminaron, ¿se acuerda? Ah, sí, lo eliminaron, pero lo alcanzaron bien. Pero no todo puede ser bueno. Tiene que haber gente que... pero afortunadamente, las vibras que se levantan son malas buenas. La mayoría son. Que las malas. Ese ha sido nuestro objetivo desde que empezamos, enfocarnos en las cosas buenas. Por ahí, hace rato leí un comentario que me dice, Ramón, también deberías de hablar de las cosas malas, ¿no? Yo creo que ya hay bastante gente que hace eso. Sí. No, uno más, no aporta nada, no es necesario. Entonces, si alguien quiere ver cosas malas, pues está en el canal equivocado, porque aquí vamos a hablar de puras cosas buenas, siempre. Sí. Y esperamos hacerlo, no solo ya de aquí, de Zacatecas, sino de otros estados. Entonces, con esto le cortamos. Una llamada más. No, ya, ya colgaron. Una llamada más. Dice, lea este mensaje. A ver. A ver, a ver, déjenmelo leo. ¿A poco es el que, el que? Ah, mire. No, sí lo puedo leer. Dice, Ramón, saludos desde Nuevo México. Su canal está creciendo tanto que no descarte en un futuro venir a Estados Unidos a grabar paisanos que trabajamos acá en los pozos petroleros. Imagínense, ir a trabajar en un pozo petrolero. Pero, ¿a poco hay pozos petroleros en Nuevo México? Sí, papá, es muy fácil. Sí, pues sí. Pues yo creo que sí. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo están? Muy bien. Veremos corriendo. Mucho gusto. Ajá, para conocerlos. Ajá, gracias, gracias. Y me acuerdo también viene. Allá viene más que también mi mamá. ¿Sí? Mi hermana, es que la verdad lo ven siempre. Gracias. ¿De dónde vienen? De aquí, Guadalupe. De Guadalupe. Ah, aquí cerquita. Pero no un mensaje para a veces no contestar. Viera que ahorita estoy tratando de estar al día con los mensajes, pero, bueno, ahorita tengo como unos 60 que no he contestado. No sé cuándo lo mandó. O sea, vimos que estaban, o sea, en el en vivo. Ajá. Y me dice, oye, no sé qué. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Vimos a subir videos y luego luego venimos a buscarlos. Sí, es en vivo, para que es totalmente en vivo. son súper fans, o sea, no nos perdemos ningún video de ustedes. Gracias, somos súper puntuales cuando lo suben. Sí, o sea, de esos veces que son las 8 o 9 y los amigos. Y esperamos a que seamos. ¿Y ustedes también los miran? Sí. ¿Sí? O estamos viendo acá. Ah, ahorita le va a tocar salir en uno, mire. En el de ahorita. De verdad, o sea, de hecho, también tenemos una tía que lo ve, se llama mi tía Conchis, así un saludo. Y si lo está viendo, o sea, es muy fan, o sea, de hecho, hasta lo repite, Maruquita y eso, o sea, Todos los repite. y mi hermana sigue, de esas veces que llega la notificación de la alerta en YouTube, entonces ya, un nuevo video, y mi papá también, son muy fan. Señora, no quieres salir a ella. Sí, hola señora. Hola. ¿Dónde está? Ah, es que trae la muleta. No, aquí, mire, aquí cerquitas. Miren. ¿Le prestas el micrófono? Sí, no, pues gracias, gracias, de veras, gracias. Señora, muchas gracias por apoyarnos, ¿eh? Ay, sí, nos vemos todos los días, hasta nos repetimos los programas, ¿eh? Qué bueno. Porque siempre lo miramos. Qué bueno, qué tal joven. Un gusto. Un gustazo. Nos gustan mucho las entrevistas que dan. Pues mire, hoy le tocó salir en una, ¿eh? Qué pequeño es el mundo. Ay, sí. Mi hermana, que también es su fan, ella sí, de veras, y ella los ve diarios, y los repite, y de veras, y nos dio mucho gusto que estuviera, o sea, nos venimos bien pronto para ver. No, pues gracias. Muchas gracias, familia, de veras. Eso me motiva bastante para seguir echándole ganas, ¿eh? Y cuando las personas jóvenes también me dicen que los ven, pues eso es bonito, porque... Sí, es un bonito contenido, la verdad, y ya sé que la gente, la familia hace una, porque, por ejemplo, mi papá llega, mi papá es trailero, entonces, porque nosotros le decimos, papá es que graba, y, o sea, todas sus aventuras, y aparte como que siento que se motiva mucho, cuando usted lo ve, y aprende, por ejemplo, también un señor del que vive en la sierra, le gusta bastante ese... chava, 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 y lo ve, o sea, le digo, y por ejemplo, ahorita que estábamos, o sea, íbamos a comer, y de hecho mi mamá dijo, apaguen el caldo, ahorita vamos, vamos a verlo, entonces, sí, para eso fue que no, o sea, no vivimos tan lejos, o sea, Guadalupe está muy cerquitas, pero sí, lo andábamos buscando, dijimos, porque creíamos que estaba más abajo, y en eso, o sea, por coincidencia, volteamos y yo, no, es que acá está, acá está, no, pues gracias, mire, ¿cómo dices? cuando pueda, de irse a dar una vuelta, igual al convento, al convento, hice un video del convento, hace como un año, ¿no? bueno, fue del, no, no fue del convento, fue del, del seminario, ah, del seminario, sí, el museo también está muy bonito, es de los más importantes de Latinoamérica, está muy bonito, sí, agarramos la monófana, llegar a México, no, pues ya, ya también sacó el hambre con ese caldo, que dejó en la estufa, señor, gracias, lo felicito por su familia, muy bonita familia, yo, a ver si me lo encuentro, digo, a ver si me lo encuentro por Fernillo, y todo eso, porque yo voy para allá, para el Tebul, y todo eso, para el Giro del Tebul, y para, bueno, pues todas esas rancherías de ahí, de Fernillo, pero yo nunca me lo he tomado, nomás que hasta que vimos el video, dije, vámonos, ahí dejen el caldo y todo ese rollo, que bueno, no, pues gracias, gracias, de verdad, y justo, gusto en conocerlo, no, no, el gusto también es mi familia, muchas felicidades, es muy bonito lo que hace, déjeme abrir con la barra, para tomarnos una foto, sí, sí, vengase, vengase, nos venimos así como andábamos, sí, y vengase, porque si no, el caldo se va a enfriar, mija, ya conozco a la señora, sí, ya conozco a la señora, vengase a la foto, a ver, bueno, una foto para publicarla ahorita, en el, en el, en el face, y en un camionero topado en el pernillo, ni nada, no, pues este, cuando pase, ahí me echa un telefonazo, si tiene tiempo, vamos, y nos ponemos unas gorditas, a ver, vamos, yo lo tengo ahí, le mando mensajes, pero no, sí, una más, una más, un saludo para mi hermana, un saludo, para toda la familia, sí, por favor, que le mande un saludo, deje la grabó, porque va a estar bien emocionada, va a estar bien emocionada ella, sí, ¿cómo se llama ella? se llama, señora Conchis, señora Conchis, le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte apretón de manos, desde la UFAMI, aquí, con toda la familia, bien contentos aquí, que estamos aquí, aquí conociéndonos, y qué pena que usted no estuvo en esta ocasión, ojalá en otra ocasión nos toque saludarle, de verdad, muchas gracias por el apoyo, gracias, gracias, muy amable, muchas gracias, pues gracias, déjale un abrazo, gracias, somos muy grandes, sí, gracias, señora, cuide mucho de su familia, de veras, muchas gracias, tiene una familia muy bonita, sí, igualmente, muchas felicidades, sí, gracias, gustazo, señores, bueno, ya conozco a la señora también, sí, sí, a ver, a ver, escoge una, regálale la que él quiera, sin ver, no, no se crea, escójala, y mi favorita, ándele, ándele, que esté muy bien, ándele, gracias, 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 cuando guste, ahí pasen, vamos a almorzar, a ver qué hacemos, yo también voy, mucho para la sierra, con otros huicholes, ok, a ver si un día nos damos un recorrido por el trailer, y hacemos un video ahí, ya está, vámonos, se animan, un día con el trailer, estaría bonito eso, estaría bonito eso, nomás, aquí está, ¿a dónde y a dónde sale? allá para Bolaños, pero aquí, puro Zacatecas, puro Zacatecas, puro Zacatecas, entonces, sería un viaje de un día, o sea, de 12 horas, sí, estaría suave eso, estaría bonito eso, me manda mensaje ahorita, ándale, otra nueva mensaje, ¿tiene mi número? sí, ahí está, yo tengo registrado, ah, ok, me manda mensaje, y ya nos ponemos de acuerdo, ya cambió, 496, entonces ya cambió, 496, 150, allá para Bolaños, Nayarita, nos damos una vuelta, estaría, estaría bonito eso, un día con un trailer, 496, 153, 5305, sí, bien, bueno, ahora sí familia, que estén muy bien, vayan a comer a gusto, ándale, gracias, 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 le cortamos aquí, ya no, ya tenemos, ¿cuánto tiempo llevamos? 41 minutos, vamos a cortarle aquí, antes de que esto, se, me hicieron la tirolesa, ah, de veras, mi amor, también mando saludos a Mario Treto, Mario Treto, saludos, ellos, ¿dónde están? Ah, ok, bueno, vamos a terminar con un saludo, para el señor Mario Treto, y su esposa, su esposa, Rebeca González, y de veras, amigos, gracias, 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 me divierto mucho, haciendo estos videos, de veras, hoy quisimos hacerlo aquí, porque, yo tengo mucha estima, aquí por esta tierra, por algo puse el canal, Zacatecanos hoy, y bueno, espero darles el mejor servicio, que ustedes se merecen, respecto a esto de las cachuchas, y pues bueno, gracias, ya tenemos ahí tres videos, programados, uno, sobre las nueces, la verdad, me encantó ese video, está precioso ese video, luego seguimos con Tonino, para los martes, con el señor Antonino, hay una plática muy interesante, con el señor Antonino, y otro, sobre el puente de ahí, de la puente de Ojuela, allá en Matimí, Durango, bueno, por lo pronto, quienes vieron este video, gracias, compártanlo, y ya saben, para los de las gorras, 493-103-99-93, esa, puro whatsapp, esa no le sigue llamadas, esa es puro whatsapp, gracias, nos vemos en el próximo. Gracias.